En Viñalmar y Valparaíso tuvimos un día nublado variando a novosidad parcial, con una mínima de 9 y una máxima de 19 grados. Para este viernes se espera un día despejado variando a novosidad parcial, con una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Quilpo y Vía Alemana tuvieron un día despejado, con una mínima de 7 y una máxima de 27 grados. Este viernes esperan un día despejado variando a novosidad parcial, de 8 grados la mínima y una máxima de 25. Limacheo y Olmoé tuvieron un día despejado, con una mínima de 7 grados y una máxima de 27. Para este viernes se espera un día despejado, con una mínima de 8 y una máxima de 25 grados. Quillote y La Calera tuvieron un día despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 27. Este viernes esperan un día despejado variando a novosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 26 grados. San Felipe y Los Andes tuvieron un día con novosidad parcial, con una mínima de 5 y una máxima de 30 grados. Para este viernes esperan un día despejado variando a novosidad parcial, con una mínima de 6 y una máxima de 29 grados. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 28. Este viernes esperan un día despejado variando a novosidad parcial, con una mínima de 8 y una máxima de 27 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de este 4 de noviembre es de 22.118 pesos. La UTM del mes de noviembre es de 38.827 pesos, el dólar 498 pesos.